Hola clase, hoy trabajaremos imprimaciones. Si queréis aprender cómo hacer una media creta, quedaros hasta el final del vídeo. Tenemos cola de conejo, la hemos roto con un martillo y hemos cogido 30 gramos. La hemos hidratado con agua destilada, con medio litro, y como podemos ver ha doblado su tamaño y se ha aclarado. Se ha puesto así como gelatinosa. 75 gramos de blanco de España, que junto con el pigmento, que son 75 gramos también, será esa materia de carga que va a tener nuestro cuadro. Y 12,5 mililitros de aceite de linaza purificado. Vamos a hacer el clásico baño maría. Hemos puesto nuestro pajo en el fondo para que el agua penetre por todos lados por igual, que quede siempre cubierta. Vamos a estar moviendo este fluido para que esté en torno a unos 60 a 65 grados y se disuelva. Ya tenemos nuestra cola preparada y ya con la cola le vamos a dar esa primera mano a nuestra tela. Vamos a trabajar con una lona, con una loneta y podemos trabajar también con algodón, lino, siempre crudo. Y cuando la hemos puesto ya con las grapas, del centro hacia afuera para que se quede tensa, con la cola todavía caliente, desde el centro hacia el exterior, vamos dándole esa primera capa sólo de cola de conejo. Los restos de pintura que tenía el pincel son estas manchitas que estáis viendo, no quiere decir que la cola vaya a manchar o sea formato, solamente lo va a humedecer. Pero también cuando seca, va a contraerse y terminará de tensar el cuadro. Tenéis que tener cuidado, no lo tenséis demasiado, porque esto debería de quedar como un tambor. Y vamos a insistir para que la cola entre sobre todo dentro de los poros, incluso pase al otro lado, de tal manera que nos sirva como esa primera capa que va a perder nuestra imprimación. Tenemos que echarla caliente porque la cola, cuando se enfríe, pues quedará como si fuera gelatina, entonces no la podremos aplicar con esta facilidad. De hecho, conforme se vaya secando, pues lo iré notando y tendremos que ir calentándola para que podamos trabajar con ella de una manera fluida. Si no terminamos con la cantidad en un solo día, tendremos que conservarla dentro de la nevera, ya que son colas naturales y van a podrirse pronto. Entonces, intentar hacer pequeñas cantidades, gastarlas o conservarlas en la nevera. Mezclamos los 75 gramos de blanco de España con los 75 gramos de pigmento, para que nuestra materia sea solamente una. Lo podemos mezclar de una manera homogénea. Tenemos una imprimación coloreada. Hemos metido distintos pigmentos verdosos y sobre todo pardos, para no partir del blanco. Si la quisiéramos blanco, pues tendríamos que trabajar con el blanco de titanio, con el blanco de zinc. Poco a poco, vamos saturando el fluido y le vamos echando ese pigmento con blanco de España. Todavía manteniendo ese calor de nuestra olla. Añadimos el aceite de linaza a la mezcla y la vamos mezclando, haciéndola homogénea. Esto solamente cuando es media creta, que será cuando trabajaremos con óleo, ya que es una imprimación grasa, como podéis ver. También hará que necesitemos menos capas de pintura, ya que esa grasa que tiene nuestra imprimación va a ser perfecta para trabajar con óleo. Ya tenemos nuestro lienzo seco, pero ligeramente mordiente. Mordiente significa que cuando ponemos la mano, notamos que está pegajoso. Y vamos a echarla, de la misma manera, del centro hacia afuera. Y esta capa tal vez sea la que más materia tiene que llevar. Tiene que entrar bien dentro del poro de la tela. Vamos dándole capas horizontales, verticales, para ir eliminando la trama y le vamos a dar tantas manos como necesite. Esta primera es la que más materia carga lleva. Previamente le hemos puesto al bastidor una cinta para que cuando seque no se quede pegado. Y si no se la hemos puesto, tendréis que darle con una espatulita entre capa y capa para que no pierda su tensión. Cuando seque, podremos añadirle una capa más o incluso dos, hasta que veamos que la trama ha desaparecido. Incluso, con una espátula, podremos ir rellenando esos pequeños huecos de la trama hasta que desaparezcan con una pequeña lija, creando una de las mejores imprimaciones en las que podemos trabajar. El nivel de conservación, bueno, pues ahí tenemos cuadro de los grandes maestros que tienen 200 y 300 años y realmente esas imprimaciones van a durar para lo largo del tiempo por la calidad de las telas que utilizamos, por la calidad y por la compatibilidad con nuestros óleos. Va a ser una alternativa a nivel de conservación de las mejores que podemos acceder. Este es el resultado del vídeo de hoy. En él hemos trabajado una media creta, una de las mejores imprimaciones con la que podemos trabajar. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!